Este es el infocentro número 490 inaugurado a nivel nacional y el primero de esta magnitud, pues con 40 equipos de computación y los respectivos implementos tecnológicos tiene previsto brindar el servicio a más de 100 mil habitantes de los sectores de Tumbaco, Cumbaya, Pifo, Puenbo, Yaruquita, Babela e incluso el Quinche. Así lo señala Jaime Guerrero, ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Los 490 infocentros hasta ahora han tenido casi 2 millones de visitas. Son gente que quizás antes nunca tuvo la oportunidad de tener esta capacitación, este acceso a las mejores tecnologías, al mejor equipo y gratis. Pero a esto se suma la capacitación informática de profesionales que replicarán sus conocimientos a la población. Así nos cuenta Paola Racines, analista técnica del proyecto Infocentros. Además de esto se refuerza con programas de capacitación, con cursos de utilización efectiva de las TICs, para que la gente que no conoce pueda también aprender y no solamente aprender a utilizar las TICs, sino que aplicar esos conocimientos en su vida y mejorar su calidad de vida, su trabajo, sus actividades productivas. Asistencia técnica que será bien aprovechada principalmente para las actividades académicas, que requieren necesariamente el uso de la tecnología. Así lo afirma la estudiante Caterine Sá. A mí me parece un proyecto súper genial, ya que no nos cuesta nada. Podemos venir a hacer consultas del colegio, ayudar a nuestras tareas, me parece una buena idea. La lejanía, el costo y el desconocimiento para poder acceder a las nuevas tecnologías eran las principales dificultades que tenía la ciudadanía. Una realidad que hoy es parte del pasado. Así lo mencionan Elizabeth Pacheco y Fernanda Crespo, moradoras del sector. Estábamos lejos de lo que podríamos enterarnos porque el Internet definitivamente nos sirve para, en fracción de segundos, comunicarnos con todo el mundo. Eso nos va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo en adelante en la tecnología. Me parece una ayuda increíble. Esperemos que no se detengan, sino que simplemente muchos más servicios como estos para padres que sí nos estamos dispuestos a, yo creo que de mi parte, a poner el interés de aprender algo más. Hoy las barreras no existen, ni la edad, ni la condición social e incluso física ya no es impedimento para poder superarse, porque las herramientas están al alcance de todos y así se lo reconoce a nivel internacional. Primer país de Sudamérica que tiene un acceso internacional equivalente al acceso promedio del mundo entero. Una verdadera era digital que las presentes y futuras generaciones del Ecuador empiezan a vivir. Con imágenes de Cristóbal Hidalgo, Evelyn Andrade, El Ciudadano TV.